Hoy en Corporesano vamos a hablar de la rinoplastia secundaria, que no es ni más ni menos que realizar una rinoplastia a un paciente o una paciente que hayan realizado ya con anterioridad una rinoplastia o varias en su vida. La respuesta es un año después de la anterior. ¿Cuándo el cirujano vea que realmente puede mejorar el resultado estético o funcional de esa paciente? La respuesta es sí. Es una cirugía más compleja porque parte de la anatomía de la nariz ha sido ya tratada y por lo tanto se pueden necesitar injertos, autólogos. Autólogo significa del propio cuerpo. Sobre todo de cartílago, para poder reconstruir algún tipo de defecto que esté allí presente. O también puede haber una fibrosis residual, que es como una cicatriz interna en la nariz, también consecutiva a la primera o primeras cirugías. El postoperatorio, sin embargo, es un postoperatorio exactamente igual que el de una rinoplastia primaria. Se retira el taponamiento si lo hubiera a los tres días, la férula y los puntos si los hubiera a los siete días y se va desinflamando durante un año esa nariz. El 70% de la desinflamación ocurre en los primeros dos meses, el 90% en los primeros seis meses y el 10% restante hasta acabar el año. Muy buena semana a todos desde Corporesano. Nos vemos la semana que viene.